una mini chiminea para la muñeca ira para los niños de la casa siempre me ha gustado hacer miniatura para que jueguen de verdad y se enseñen a hacer comidas de verdad mira enfócale para acá para que salga todo ahí va, ahí va quedando y un pretilito para que para que pongan aquí sus tortillas, su molcajete ya que ya le andamos dando la segunda enjarrada y ahí está quedando ya salió estos son los juguetes de aquí del del rancho les sirve para que para que se enseñe a aprender a hacer cosas aquí puede jugar a que está cocinando a pisar huevos hacer tortillas y y es como que jugar a aprender jugar aprendiendo sería el método método jugar no aprender jugando aprender jugando porque porque aquí va a aprender a hacer tortillitas a guisarse sus propios huevos porque es una chiminea de verdad siempre les he hecho yo a todos hasta los más chiquitos a los más grandes que tengo les he hecho sus juguetes de barro de miniatura ahí está quedando ya casi quedó y